Te he prometido que te he olvidado ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Solo hay herido, aquí me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Al altar, sí, al altar, sí Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí, a quien quiere No podrás ser feliz conmigo en otro No es conmigo, como si está el amor Si yo Te he prometido Que te he olvidado ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Solo hay herido, aquí me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Si llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí, a quien quiere No podrás ser feliz conmigo en otro No es conmigo, como si está el amor El amor, sí, el amor El amor, sí, el amor Es Charlie Pero que swing tiene mi banda Yo sin ti, la vida no la quiero Y si por ti me muero, feliz me vuelve al cielo Y otra vez yo sin ti, la vida no la quiero Y si por ti me muero, feliz me vuelve al cielo Miguel Dizlan Tú no querías merengue ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!